Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores en el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá diariamente con nosotros. La Tercera Guerra Mundial está a puertas de iniciarse tras los anuncios que vienen analizando expertos acerca de que la OTAN pueda llevar fuerzas llamadas de paz de la Organización del Tratado Atlántico Norte a suelo ucraniano. Pero Rusia ha puesto una nueva línea roja a la alianza. Según expertos, esta idea es bastante peligrosa, sobre todo que la está poniendo Polonia y esto podría desatar un nuevo conflicto entre países de Occidente con el ejército de Rusia. La idea como la han planteado es de llevar fuerzas de paz, pero los soldados estarían con los cascos azules, por así decirlo, para que de esta manera pues haya un supuesto restablecimiento de la paz en Ucrania con las fuerzas de paz. Por así decirlo, estarían infiltrándose ejército de la OTAN al país de Zelensky bajo esta maniobra llamada las fuerzas de paz de la OTAN. Y así luchar abiertamente con Rusia, pero ellos no podrían atacarlos, como lo decimos, porque irían pues vestidos como fuerzas de paz. Pero Rusia ya advirtió recientemente que de darse este paso peligroso de la OTAN, Rusia lo da como un anuncio de la Tercera Guerra Mundial y efectivamente inmediatamente se convertirían en objetivos militares por parte de las fuerzas rusas donde serían bombardeados y esta situación se daría automáticamente también donde se activaría el código 5 de la OTAN, pues es un ataque a las fuerzas regulares de la organización y esto comenzaría o daría pie a una defensa de la OTAN también en contra de Rusia. Esto, mejor dicho, escalaría la guerra a nivel mundial. Esperamos todos que por el bien del mundo entero, por el bien de Polonia, por el bien de Rusia y de todo el mundo, la OTAN y Polonia analicen muy bien las cosas para no llegar a un conflicto de esta envergadura. Se los digo, da susto pensar en esto. Y más bien, deberían de sentarse a negociar para que el conflicto pare en Ucrania, que es una idea bastante delicada y provocadora la que está proponiendo a Polonia a la OTAN. Recientemente dijeron que pues pretenden llevar los soldados de la OTAN y en la práctica esto daría que irían a luchar abiertamente con Rusia. Así estén con los cascos azules. Y las tensiones, pues por supuesto, aumentaron con el reciente anuncio por parte de la OTAN con la llegada de Joe Biden a Polonia de que está lista la OTAN para darle despliegue a un escuadrón para ir al flanco oriental de Europa con más de 140 mil soldados comparado con el millón de soldados que tiene desplegado Rusia en el este de sus fronteras y bien más los que están luchando en Ucrania. De darse el despliegue oído no en Ucrania todavía, pero si se habla de Bulgaria, Rumania, Estrovaquia y Polonia, países que están fronterizos con Ucrania, es decir, la OTAN intentaría acorralar a Rusia. Vale la pena aclarar que son 100 mil soldados que pretende llevar a Estados Unidos y los otros son 40 mil soldados europeos que se llevarían al flanco oriental de Europa. En pocas palabras, los expertos en geopolítica internacional ya lo venían advirtiendo de que Estados Unidos estaba necesitando una guerra sobre todo para poner fuerte al dólar. Necesitaban generar un conflicto y esto pues de seguir provocando a Rusia las cosas se ponen feas porque ya la guerra escalaría en el territorio europeo. Escuchen este dato, muchas encuestas que se vienen realizando en territorio de Estados Unidos muestran desfavorabilidad en las encuestas para Joe Biden y si Biden pues se pone desesperado por aumentar su popularidad en la política de Estados Unidos y las encuestas dicen que Estados Unidos, o sea muchos seguidores, no seguidores de Biden pero que optan porque Estados Unidos deberían de intervenir en la guerra con Ucrania pues Biden vería esto como una oportunidad de crecer en la confianza del pueblo norteamericano y si esto se diera Biden estaría pasando la línea rojas con la OTAN y esto nos estaría llevando a una guerra que no se necesita. Bueno, la necesitan la élite internacional, los que están con Biden para pobrecer las naciones. Es decir, Rusia le está advirtiendo mucha atención a la OTAN que pasar las fronteras de Ucrania eso sería una línea roja y muy peligrosa. Según el ministro Lavrov podría desencadenar un nuevo conflicto militar y esto también llevaría a que Rusia comience a atacar a los países de la OTAN. Pero lo más complicado es que recuerden si Rusia es atacado aquí por el tratado de amistad que hay con Rusia y China, el dragón rojo se vería obligado a intervenir a favor de Rusia y esto se volvería una guerra entre hegemonías, la vieja y la nueva. Es decir, ninguna hegemonía quiere sucumbir en el mundo y pues detrás de esto vendrían muchas víctimas civiles por las ansias de los gobiernos que no quieren perder el poder y por la falta de voluntad para poder negociar. De otro lado de la información, amigos, las cosas se le ponen color de hormiga a las intenciones de Estados Unidos de seguir adelante e ilusionando a Taiwán para su separación de China. En las últimas horas, el dragón rojo lanzó una nueva advertencia a la administración de Joe Biden enfatizando en lo siguiente. Escuchen lo que reseña el portal de Noticias Digital Hispán TV. A China le está diciendo a Estados Unidos que Taiwán no es su cránea. China está asegurando defender su soberanía nacional a todo costo y remarcó que la situación de Taiwán es muy diferente a lo que está pasando con Ucrania y aseguró defender su soberanía nacional pese a los intentos de Estados Unidos por desprestigiar a Pekín. Citamos las siguientes palabras del gobierno de Xi Jinping y fueron expresadas por un portavoz en las últimas horas. Taiwán no es Ucrania. La determinación y la voluntad del pueblo chino de defender la soberanía nacional y la integridad territorial son inquebrantables. Ha dejado claro el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, en una rueda de prensa. La razón de esta declaración se debe a que las cuestiones entre Kiev, Taipei son diferentes. Han asegurado para luego señalar que la isla es parte integral del gigante asiático, mientras el país europeo es un estado soberano. Asimismo, el vocero denunció el uso de la situación de Taiwán para desprestigiar a Pekín por parte de Norteamérica, país que buscaría una nueva crisis en el estrecho de Taiwán a fin de lograr sus objetivos geoestratégicos y económicos a todo costo del bienestar de la población de ambos en el estrecho. China vuelve a afirmar que la situación de Taiwán es puramente asunto interno y alerta, que cualquiera que cause problemas, escuchen bien, va a sufrir las peores consecuencias. Esto lo dijo en las últimas horas Wang Wenbin. En fin, refiriéndose a lo que está pasando en Ucrania, el portavoz chino dijo e hizo hincapié en volver lo antes posible a los acuerdos de Minsk suscritos para poner fin en el conflicto en la región del Donbass, citado en este territorio ucraniano como la única forma de resolver la crisis. China también advierte a Estados Unidos de que no le eche leña al fuego en Ucrania y de acuerdo con Wang Wenbin, Kiev no debe ser una frontera para la confrontación de poderes. Así mismo, llamó a las partes a buscar el diálogo y a consultar con el objetivo de llegar a una solución para salvaguardar la seguridad. Pekín y Washington están en estas tensiones, especialmente por Taiwán. Así mismo, China rechaza los esfuerzos por parte del gobierno de Joe Biden de fortalecer el apoyo militar a las fuerzas taiwanesas, advirtiendo que van a tomar medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y la integridad territorial. En este contexto, el portavoz del ministerio chino, Ku Hian, subrayó el jueves que la cuestión de la ida es un asunto interno del gigante asiático, razón por la cual no va a tolerar ninguna intromisión extranjera. Y este es el mensaje directamente que le envían al gobierno de Joe Biden. Pero mucha atención porque se está dejando de Biden el presidente de Alemania Olaf Scholz. Pues es la pregunta que muchos expertos se están haciendo por las recientes declaraciones del presidente alemán Olaf Scholz, tratando de rectificar un poco lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Otan no busca derrocar a Vladimir Putin, según Hispan TV. Alemania asegura que la OTAN no busca derrotar a Vladimir Putin y descarta la posibilidad de involucrarse militarmente en el conflicto con Ucrania. Ese no es el objetivo de la organización del Tratado Atlántico Norte. Por cierto, tampoco será el objetivo del presidente estadounidense Joe Biden, explicó el domingo el canciller alemán Olaf Scholz, en una entrevista con la emisora ARD. Y bueno, tras los anuncios que hizo Biden, Olaf Scholz marcó su postura frente a estas declaraciones muy contrarias a lo que hizo, es decir, el presidente de los Estados Unidos. De este modo, Scholz intentó alejarse de él, quizás aclarar la postura adoptada por el presidente Biden, quien afirmó que el líder ruso Vladimir Putin no puede permanecer en el poder tras la operación rusa en Ucrania. La democracia, la libertad y la ley tienen futuro en todas partes, pero corresponde a los pueblos y naciones luchar por esta libertad, puntualizó el canciller de Alemania. En otra parte de sus comentarios, también aclaró que las tropas alemanas no planean tener una presencia directa en la guerra que libra Rusia con Ucrania, ni imponer ninguna zona de exclusión aérea en este país europeo, so pena de que Rusia imponga fuertes consecuencias a sus posturas. Llegamos a la parte final del video, amigos de nuestro canal Noticias de Última Hora. Muchas gracias a todos ustedes por su audiencia. Mi Dios los bendiga. Los invitamos a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, a que activen la campanita roja de notificaciones, se suscriban al canal. Un abrazo y gracias. Nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias Internacionales de hoy.